Hola, buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es la crónica de media sesión de la jornada de hoy, viernes 14 de febrero. Son las 13 y 7 minutos. A estas horas, pues todo sigue muy tranquilo. Tenemos a las bolsas europeas subiendo ya con una cierta profundidad, moderada, pero importante. Y lo mismo en Wall Street, que está en el mercado nocturno, menos el Dow Jones. Los demás están con subidas moderadas. En divisas, poquitos cambios, menos la libra que está bajando 0,14 y, como no, el euro, que aunque lentamente sigue acumulando pérdidas y ya estamos en los peores niveles del año 2017. No es de extrañar porque los datos macro siguen saliendo muy malos. El dato de PIB de Alemania ha quedado peor de lo esperado y el de la eurozona ha quedado en lo esperado en cuanto al trimestral, pero en interanual una décima aún peor de lo esperado. 0,9% cuando se esperaba 1%. Con esas perspectivas, pues no es muy lógico que el euro esté fuerte. Es lógico, por otro lado, que suban los bonos y ya saben lo que hay. Y las bolsas totalmente desconectadas de la realidad, pues están al alza. Tenemos al alza los bonos por una cuestión macro. Y tenemos al alza las bolsas que ignoran las cuestiones macro. El euro se está desplomando por cuestiones macro porque la economía de la zona euro está muy mal. Ahí lo tienen, un desplome muy serio. Los bonos están subiendo desde hace ya varios días porque los datos macroeuropeos pues están empeorando y las bolsas están en máximos históricos. El DAX al menos así está hoy. Bueno, es lo que hay. Estas desconexiones de la realidad de las bolsas se producen a veces y sobre todo desde que los bancos centrales han decidido intervenir en las economías. Las bolsas están totalmente dopadas de la lluvia de liquidez. Estamos en plena cue del Banco Central Europeo que inyecta una fortuna todos los meses y lo mismo la Reserva Federal que está inyectando 3.000 millones de dólares al día. Nada menos. Esa es la razón por la cual las bolsas se han desconectado en la realidad mientras le sigan echando dinero con una manguera y esa es la explicación de que las bolsas pues estén así. Sin embargo, hay compras de bonos y compra de todo. Hoy se estaban dando las cifras de entradas y salidas de dinero de los fondos de Bank of America y era curioso ver como había entrado una cantidad enorme de dinero en bonos, más de 23.000 millones de dólares, pero también había entrado en bolsa, más de 12.000 millones. Las bolsas funcionan desconectadas completamente de la realidad y los bonos suben porque están los operadores pues preocupados por la realidad. Es curioso y paradójico, pero es lo que hay y esto es pues obra y gracia de los bancos centrales. Así que las bolsas lo que hay que hacer pues es mirarlas por análisis técnico, ya que por fundamental pues no nos va a llevar a ningún lado y por análisis técnico pues tenemos un día de lo más interesante con el futuro del DAX peleando por romper los máximos del día anterior. Esa ruptura de los máximos del día anterior es muy importante, por eso el mercado lleva varias horas que se ha parado ahí justo en ese nivel. Es muy importante porque confirmaría tras haber escapado de la gran resistencia que la atrapaba desde hace muchos años, tres años para ser exactos, haber hecho pullback, si ahora rompe máximos pues esto ya tiene campo libre por arriba hasta no se sabe dónde. Así que pues claramente al alza y esto es un poco por la explicación de todos los movimientos. El petróleo hoy está bien con una subida del 1,38% y en sectores pues como vemos tenemos en rojo a bancos 0,19% no es mucho, materiales básicos ligeramente, cuidados de la salud, químicas, tecnológicas y el que más sube pues es utilities con 1,01% y automoción tiene muchos méritos a su vida de 0,22% con los malos resultados que ha dado Renault y el desplome que ha tenido esta madrugada su socio Nissan, aunque sea poca cosa pues merece la pena verlo. Utilities que es muy defensivo pues sube 1,02%, alimentación y bebidas que es muy defensivo sube 0,89%, es decir, dentro de esta desconexión de las bolsas hoy sí que está entrando dinero a los sectores más lógicos como serían los sectores defensivos. Como aquí lo que hay que mirar es el técnico pues desde el punto de vista del SP500 pues tenemos ahí la zona de techos del canal lateral, si rompe pues se puede ir a 3.500 y por debajo pues soporte 3.330. Se ha publicado esta mañana la actualización del indicador Bullenbeard de Bank of America que ya saben que seguimos con muchísima atención y ha bajado de 6,7 a 6,5. Recuerden que la zona de peligro está en 8 y Bank of America ha dicho que ellos siguen alcistas porque el indicador no ha llegado a 8 y porque no ven signos de capitulación alcista. Opinan que venderán su posición cuando el PER del SP500 que ahora mismo está en 18,8, caro, está muy caro, llegue a 20, donde ahí sí que ya ellos aconsejarían cerrar la posición. Nada más, jornada relativamente tranquila y ya a la espera de los importantes datos macro que tendremos a las 2 y media de ventas al por menor en Estados Unidos y a las 3 y cuarto de producción industrial. Recuerden que el lunes es festivo en Estados Unidos y en el mercado nocturno pues está empujando bastante a la tecnología, de ahí que el Nasdaq suba 0,31 la subida del 8% que tiene en este momento la tecnológica NVIDIA. Gracias y hasta luego.